estamos seguros que anal y como cantante la han escuchado muchas veces hemos tenido la bendición tati y yo de verla en vivo en oportunidades de verdad en la iglesia y nos encanta como ella disfruta servirle al señor en la música pero en este momento nos va a presentar su faceta como autora así que analizamos felices de que estés acá buenas tardes buenas tardes muy contenta de verdad que un sueño hecho realidad venía justo en camino a la a la firma de libros que vamos a hacer hoy y justo salió en la radio una canción que hice como hace 10 años atrás que se llama guarían de mis sueños hace tiempo no la escuchaba y literalmente recordé esa niña que empezó con esa pasión de quererle servir a dios y bueno acá seguimos cumpliendo sus planes pues mira qué lindo dios hablándote antes de llegar a exfoliar y hoy vienes a contarnos acerca de no pares un libro devocional donde surge esta idea qué fue lo que sucedió en la pandemia que hace que tú plasmes en en este libro las experiencias que tenías con dios bueno como cantautora escribo canciones de muy pequeñitas de los ocho años de edad y siempre escribía de manera que me que pasaran los años iba a mis cuadernos y recordaba las promesas de dios y en un momento en la pandemia que fui afectada por el kobe y perdí mi voz por tres meses tenían que operarme y la doctora pues cuando se enteró que yo cantamos y a cristiana me dijo voy a esperar porque no sé qué vaya a pasar con tu voz y entonces en esos tres meses de silencio donde yo pensé que era solamente una voz dije si ya no puedo cantar cómo le voy a servir a dios y recibí una palabra dios diciéndome tú eres más que una voz si no puedes cantar entonces pinta si no puedes pintar actúa si no puedes actuar danza y si no puedes danzar escribe pero que nada ni nadie pare aquello que yo he puesto en tu vida tienes que hablar y de cualquier manera decir lo que yo he hecho en ti entonces recordé que tenía unas páginas que había escrito y empezó a escribir hace muchísimos años atrás y bueno empecé a escribir este libro titulado no pares que también es basado en un tema musical que tengo imagínate pero bueno ahí nos deja ver una vez más que el señor el tener algún impedimento una discapacidad una enfermedad no es un pretexto para no servirle y tú lo entendiste y te felicito porque fuiste obediente y sacaste tu mensaje es un plan de 30 días déjame mostrarlo acá en la camarita también muestralo tú está súper lindo sabes algo que me encanta el olor de los libros yo abro los libros y los vuelo permiso voy a hacer eso y me encanta me encanta el olor de los libros cuál fue la parte más difícil de escribir porque tú eres mami tienes un baby chiquito tienes bebé recién nacido esposo casa me imagino que limpiezas y cosas que uno tiene que hacer de todo pañales bueno tiempo para escribir cómo hiciste es una gran pregunta este libro lleva cuatro años de elaboración entre justamente todas esas cosas yo ya cumplí cinco años de casada y uno para sigue verdad justamente por eso no pares una motivación de seguir adelante de caminar y bueno noches de desvelo madrugadas momentos en que el niño dormía el primer bebé terminando de poder plasmar todo lo que un día empecé pero en realidad esto lo tenía que hacer por decir una escritora de un libro jane austen que es de novelas y dice si no hubiese escrito me hubiese encontrado muerta en algún lugar es una manera para el que escribe o expresa sus emociones o lo que es sobrevivir de salir el día a día el poder tener a mis hijos esa fortaleza de poder estar bien con mi esposo en casa en el ministerio tenía que escribir y recordarme a mí misma el dios poderoso que tenemos así que esta es una compilación que no sabía que iba a poder también servir no solamente a mi vida sino además personas que justamente es para mujeres un plan de 30 días para mujeres especialmente jovencitas y niñas que luchan con el tema del bullying y el autoestima mira qué lindo para jovencitas de los 30 días pues recuerdas en especial que quieras compartirnos algún día algún pequeño corto devocional de los que tienes allí si hay un título que es lo hiciste bien este título habla mucho y nos hace esa reflexión de cuando nosotros queremos siempre la validación de las demás personas siempre en mi caso de niña como luché con el tema la autoestima me cambiaron muchísimas veces de colegio de escuela siempre se burlaban de mira la reina pero no de belleza la reina de apodos entonces crecí con la inseguridad siempre que decían de dime algunos como para mencionar con que tuviste que luchar el color de piel de diferentes cosas era cada colegio que pasaba me me hacía un bullying y recibía llamadas de amenazas de niños o sea realmente algo espiritual muy fuerte porque no era como a me cae mal no personas tratando de hacerme daño y venía una casa cristiana cune de pastoral mi abuelito pastor pero llegaba al colegio y tenía que luchar con un infierno literalmente como una niña maneja esto y tuvo que dios hablar a mi corazón porque empecé a recibir palabras de mí en mis pensamientos verdad voces que me empezaban a replicar todo lo que escuchaba entonces siempre crecí con él el querer buscar la afirmación y siempre preguntaba lo hice bien seguro que está bien me decía qué linda estás pero seguro no me y eso que no me ha visto así entonces siempre tratando de buscar la afirmación siempre pensando que no era suficiente y bueno escribí primero escribí la canción que se llama no pares que dice quién te dijo que no eres suficiente no dependes de lo que dice la gente el espejo no define quién tú eres las heridas te ayudan a ser fuerte y bueno dije esos tres minutos de canción no fueron suficientes para poder plasmar todo lo que ha venido dios trabajando mi vida así que lo puse junto experiencias personales y la palabra de dios con lo cual sería imposible sanar la autoestima de una mujer qué editorial te ayudó me dice que trabajaron varias personas contigo pero quién te ayudó a producirlo de manera independiente muchas personas que han tenido experiencia en diversos campos desde españa hasta puerto rico latinoamérica ecuador diferentes personas se sumaron hicieron parte de este libro no pares incluso una profesora que fue en mi profesora de literatura cuando estaban en el colegio fue una manera también de predicarle tuvo que ver en el libro y bueno lo empecé a trabajar principalmente en primera instancia en inglés y lo firmaron en inglés la editorial de tvn así que en junio sale don't stop en inglés y en español está de manera independiente así que estamos con muchísima expectativa de todo lo que va a causar en la vida de las personas que bueno veo que mi amiga gisela erazo de arte y expresión te ayudó cómo tú puedes darle este consejo a estas personas que que así como tú tienen tanto en su corazón pero tienen el temor de hacerlo porque tú cantas pero no podías cantar entonces escribes cuál es la clave para lanzarse a hacer cosas de dios sin tener de repente ni los presupuestos ni las grandes agencias que te puedan representar ni las casas editoriales ni los sellos discográficos lanzarse esa es la clave cuál es la clave para lanzarse lanzarse la fe sin obras es muerta y si uno realmente le cree a dios como un niño por eso me hizo mucho recuerdo de escuchar mi canción que la grabé hace muchísimos años atrás guardián de mis sueños con la canción que empecé creerle a dios como esa niña esa niña que que apenas vivía ahora vivo acá en los estados unidos pero vivía en ecuador me robaron cuatro canciones no tenía el presupuesto y tenía sueños dios mío pero cuando le sirves a dios y le crees como una niña como un niño cualquier cosa puede pasar él es el mejor promotor cuando tú quieres darle la gloria él te abre las puertas y puertas que nadie nunca se ha imaginado así que lanzarte es la clave creerle a dios caminar esperar y creer linda bueno pues de verdad queremos desear lo mejor este libro llegue hasta la conchinchina como diría en donde lo pueden conseguir estamos en amazon también su versión digital está en kindle así que lo pueden conseguir a través de amazon súper fácil en cualquier parte del mundo donde estén o también en las redes sociales me escriben y pues se lo hacemos llegar a la puerta de su hogar no pares lindo bueno tati no sé si algo más y de verdad que nos motiva a seguir creyendo que dios a todos nos ha dado una voz y que la puedes usar para cantar la puedes usar para orar la puedes usar para predicar o la puedes usar para escribir libros como en este momento analí lo está haciendo gracias por estar con nosotros quiero decirte algo y quiero también darle un llamado a las mamis porque al igual que analí que ella cuenta su parte como como estudiante como mujer todo lo que tuvo que luchar con el bullying a mi nena que tiene 18 años que se la duda la otra semana y que va a seguir cumpliendo sus sueños es muy importante la posición de las mamás con nuestras hijas mi hija por mucho tiempo se quedó callada para no preocuparme que le hacían bullying como tú cabello oscurito quizás piel canela nacida acá pero igual se veía como latina y en la escuela le hacían el bullying los mismos cristianos porque era en una escuela cristiana tanto así que le mandaban fotos con el muro mensajes que son muy fuertes hasta que ella rompió el silencio y me habló a la mamá quiero hablarle a las mamás a los papás que lean ese sufrimiento de sus hijos porque ella logró tener confianza y compartirlo conmigo y ahora está a punto de volar a cumplir sus sueños para poder estudiar fashion y moda en esta en nueva york y ahora cree en ella y ha podido no escribiendo pero a través del talento que dios le ha dado volar alto a pesar de lo que todo lo que le dijeron sus compañeros de clase así que te felicito y ojalá que le llegues mucho al corazón de las mamás y de las niñas que son las que más sufren del problema de identidad he dicho gracias un abrazo fuerte y ustedes ya saben búsquenla en amazon no hay pretexto para poderlo conseguir gracias